Los hijos a veces pasan mucho tiempo en línea. ¿Qué se puede hacer para tratar de controlar las actividades de esos niños ahí en la Internet? Bueno, primero tenemos que aceptar de que los niños ya saben más que nosotros. Obvio, microbio. Ellos son nativos digitales, ellos saben usar estas aplicaciones de manera que nosotros ni nos imaginamos. Por eso los padres tienen que utilizar aplicaciones que los ayuden a monitorear todo, y tú estoy hablando de absolutamente todo lo que están haciendo en línea. ¿Cuánto tiempo pasan, dónde van, etcétera? ¿Cuál es la primera? Hay una aplicación que se llama Custodio, que te da, por ejemplo, localización, te dice los sitios que están visitando, si son apropiados o inapropiados, los textos que están enviando, las fotos que están tomando. Se llama Custodio. Exacto. Ahora, Ariel, ¿esas aplicaciones son gratis o por lo general tenemos que pagar algún monto para poder bajarlas e incluirlas en la tableta? Tienen versiones gratis y tienen versiones que le llaman premium, pero son bastante asequibles. Estás hablando de alrededor de 20 a 50 dólares al año. Bueno, ok. A ver, explica cómo funciona entonces, por ejemplo, el caso de Custodio. El padre tiene su propia aplicación y en el teléfono, en la computadora del muchacho va a otra parte de la aplicación. Entonces se le instala y empiezas a monitorear todo lo que está pasando en esa aplicación, ese teléfono, y puedes bloquear lo que tú no desees. Por ejemplo, puedes bloquear una aplicación específica o una categoría de sitios específicos y lo más importante es que puedes ir viendo lo que están haciendo y así puedes bloquear o permitir según lo van utilizando. ¿Lo tienes ahí en el iPad para verlo? Sí, en este caso, este es el padre. Aquí estás viendo aplicaciones, por ejemplo, que está usando una aplicación de radio, está usando una aplicación, abrieron, por ejemplo, Instagram y Skype y otras aplicaciones. En cualquiera de estas aplicaciones que estén utilizando, tú puedes decirle, vamos a bloquear esa aplicación específica y se acabó. Ya no la pueden utilizar. Perfecto, ahí para que no lo están viendo claro, ahí se ve claramente todas las aplicaciones que ya el niño o el adolescente tiene en su tableta o en su teléfono. Pueden ver hasta los textos, las conversaciones del WhatsApp, absolutamente todo, la foto. ¿Cuál es la otra aplicación que me ibas a decir? La otra aplicación se llama MoviSip. ¿De qué se trata MoviSip? MoviSip también monitorea la actividad. Lo único que puedes instalarlo es más distintos equipos. Devices, como le dicen los equipos. Devices, más variedad de devices y también puedes tener más devices por cada cuenta. Es decir, que ellos te dan, por ejemplo, 5 devices. Y hay que darse cuenta la cantidad de equipos electrónicos que tenemos en la casa. Entre un teléfono, un iPad, una computadora. Cuando vienes a ver un muchacho, tiene acceso a 5, 10 computadoras distintas. Ahora, Ariel, ese muchacho, ese joven, ese niño, ese adolescente, sabe si nosotros instalamos esa aplicación o puedo no decirle nada para más bien tener yo la seguridad de que él siga haciendo lo que él quiere, pero así yo lo descubro o veo lo que está haciendo. Puedes no decirle nada. Ok. Pero siempre yo creo que debes tener esa conversación con los muchachos para que sepan lo que está pasando. Y tú le dices, te voy a monitorear el teléfono. Y muchas veces, en mis propios experimentos, me he dado cuenta que no tienes ni que instalarle nada. Solamente tienes que decirle, te estoy monitoreando el teléfono y eso resuelve 50% del problema. Mira, yo tengo 47 años en mi época, nada de esto existía. De hecho, yo decía, voy al parque y me iba a otro lado. Me escapaba como adolescente, ¿verdad? Pero uno siempre quiere saber dónde están los hijos, cómo se encuentran y cómo la tecnología, entonces, la pregunta es, nos puede ayudar. Bueno, hay aplicaciones, por ejemplo, como Live 360. Ajá. Y en este momento me está diciendo cerca de qué dirección está. Entonces, por ejemplo, puedes saber si los muchachos llegaron a la escuela, cuando empiezan a conducir, si están yendo a dónde dice que están yendo. Ok. Y así como padre y como familia, tienes tranquilidad de que toda tu familia llegó sana a salvo a su destino. Bueno, y la señora también, quizás se la puede instalar para ver dónde está el señor. Esa es la de las solicitudes más populares que recibo por internet. No, tú sabes que sería bueno también, porque me imagino que esto, sobre todo desde el punto de vista tecnológico, como está hoy en día y avanzado, que puede avisar si la persona, si tuvo un accidente, me encuentro aquí o me pasó esto. O sea, creo que alguna manera... Y también tiene beneficio de que si pierdes tu teléfono o si pierdes tu tableta, puedes saber en la última localización que se encontró cuando se conectó al internet. Así que si camina solo, también puedes saber dónde está. Se llama Live 360. Live 360. Live 360. Live 360. 360, te deseo todo lo mejor, mi querido Ariel Coro. ¡Gracias! ¡Gracias!